¿Grabando? Y lo llena todo tu presencia como un hilo dorado El que tiro y me desenreda y destruye cada nudo que acumulo en la cabeza Y ojalá no se me olvide que me esperas a la vuelta De esta esquina, de esta calle, de esta plaza, de esta cuesta Y bostezas cuando digo que ya nada es lo que era Y cuando más lo necesito, haces broma del problema que ya vuela Pósate en mi luciérnaga de aire Ven a alumbrarme las renumbras con tus alas de cristal Y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre tan intocable Siempre a punto de llegar Prepárate para el huracán Ya noto su brisa ya llegar Con el misterio de su invisibilidad puntual Pero con lista de espera Y me siento tan idiota por mi falta de memoria Te prometo que recordaré que tendrás misericordia No conozco ni quiero saber No conozco ni quiero saber Cómo acabará mi historia Un desastre tan intocable Tan intocable, incontrolable Siempre a punto de llegar Y pósate en mi luciérnaga de aire Ven a alumbrarme las renumbras con tus alas de cristal Y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre tan intocable Siempre a punto de llegar ¡Gracias!